¡Vamos! 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 Volvió el invierno con su blanco agua Ella la escarcha empezó a brillar en mi vida Sí, profundo padecer que me hace comprender que hablarse solo es una ropa de alma Como soplaremos mi corazón, vientos fríos de desolación Quiero llorar porque mi alma lleva plumas de un invierno que hoy no puedo ni chingir Pero que mi alma lleva plumas de un himno Aplausos